Rosana Inés Castellanos es una compañera que hoy está con nosotras para hablar del tema que en este podcast estaremos comentando, que es el autocuidado. Entonces el autocuidado tiene que ver mucho con vernos a nosotras. ¿Qué sentimos? ¿Qué soñamos? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Cómo estoy? Soica las relaciones que tengo con las demás personas, incluso las de comercio, o sea, es como muy integral, ¿no? El tema. Y si es balance, entonces es donde yo puedo jugar y entonces entrar a todas las áreas, ¿no? O sea, tenemos que estar muy atentas, muy atentos en ver esta parte. ¿Qué me falta? Bueno, me dolió la panza, tengo diarrea. O sea, oye, no estoy comiendo. Oye, Karin, una de las cosas que más difícil se nos hace es cuidarnos a nosotras mismas. Así es, mana. Ay, pues, ¿y qué te voy a decir? Que ahorita ando toda jodida, entonces. Pero por eso tenemos hoy a Rox, que nos vino a hablar sobre el autocuidado. Cuidado. Así es, quédate porque va a estar súper interesante y recuerda que... ¡Cancan por todas mis amigas! Pues, hola a todas, a todes y a todos. También, también. Hoy estamos ya con el episodio número doce. Así es. Y súper agradecidas, contentas, porque hemos tenido unos comentarios muy lindos que nos han puesto. Pero antes que otra cosa, queremos darle la bienvenida a Rosa Inés... Rosana. Rosana. Rosana Inés Castellanos. Ay, Castellanos. Castellanos. Es una compañera que hoy está con nosotras para hablar del tema que en este podcast estaremos comentando, ¿no? Que es el autocuidado. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Sí. Muy a gusto con ustedes. No, ya de más bien recibida. No, gracias, Ros. Porque eso vimos que, bueno, yo no tenía el gusto de conocerte. La verdad es que muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y sí he visto que ahí nos andas laikeando. Gracias, gracias por vernos. Así es. Y además, mira, bien consentida hoy, Rosana, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Cómo ves, eh? Sí, porque hoy nos trajeron una charola de carnes frías y de quesitos muy deliciosos. Gracias, Karina Viñola, que tiene su negocio que se llama La Mesita de Dulces. Riquísimo. Bravo. Gracias, gracias, Karin. Tocayita. Así es. Ahorita le vamos a hincar el diente. Así es. Y lo vamos a poner ahí en Facebook. Está como La Mesita de Dulces. Ah, muchas gracias a La Mesita de Dulces. Y pues ya fuimos nosotras por el vino. Claro. Hay que acompañarlo bien. Claro, así es. Pa' que entone. Pa' que entone. Y además para recibir aquí a nuestra invitada. Se las presento rapidito. Bueno, ella es Rosana Inés Castellanos Oliveros. Es feminista. Con experiencia en promoción comunitaria de la salud y perspectiva de género. Con 30 años de experiencia en terapias alternativas y prevención del cáncer cérvico-uterino. Maestra en ciencias en biomedicina, biotecnología molecular, especialidad en BPH, que es el virus del papiloma humano. Detección y tratamiento con medicina complementaria, integral y holística. Osonoterapia, flores de BACH, herbolaria reiki y canaliza también a otras terapias si se requieren. Y yo le digo, y además tú es Tleka, ¿verdad? Ah, sí. Pues miren, vengo a lucir. Ah, sí. Ella es del área de los Tuxtlas. Estábamos platicando. De Santiago Tuxtla. Si no tienen todavía la oportunidad de conocerlo, por favor vayan. Es una zona del estado de Veracruz muy, muy bonita, que vale la pena conocer. Sí, y a pesar de que desde los 15 años llegué a Jalapa, todavía van a escuchar mi tonito tuxtleco, por supuesto, que no lo voy a dejar, es parte de mi personalidad. Como dijiste, ¿no? Tú saliste de los Tuxtlas, pero los Tuxtlas no salieron de ti. Nunca, nunca. No, no, no. Y además has hecho mucho trabajo en la zona, me consta. Fíjate que, tengo que decirlo, Ross ha hecho mucha investigación sobre el virus del papiloma humano, que muchas veces está asociado con el cáncer cérvico uterino. Y ha hecho investigaciones muy profundas de las mujeres en la zona de los Tuxtlas, ¿no? Sobre este tema, entre muchas otras cosas. Sí, sí, bueno, pues el trabajo en las organizaciones civiles y en vinculación con la academia, por ejemplo, hubo un proyecto de investigación muy importante con la doctora Eva Ramón, el grupo de mujeres de CEDIN, del Comité para la Educación y Desarrollo Integral de la Mujer. Ahí, bueno, fue la terapia fotodinámica, la que se estuvo aplicando en mujeres con virus del papiloma humano. Bueno, salió en redes cómo en esa investigación realizada en Oaxaca, en la Ciudad de México y Veracruz, cómo se logró un protocolo de la terapia fotodinámica para el virus del papiloma humano. Y se encontró el 100% de eliminación de las células con el virus. Fíjate. Actualmente está en el Politécnico Nacional. ¿Qué es ese protocolo de fotodinámica? Terapia fotodinámica. Sí, bueno, pues es a través de un aminoácido que se aplica en el cuello uterino, posteriormente un haz de luz que elimina las células que contienen el virus del papiloma. A diferencia de otros tratamientos como la electrocirugía que quitan, que es la parte de la terapia convencional que hay en las clínicas. Antes como que congelaban, echaban algo como un río, ¿no? Crioterapia. Ya no es muy recomendado porque la electrocirugía, que es la que actualmente se utiliza, quitan el tejido y ese tejido se analiza por el patólogo. Y ahí se puede decir si ya se eliminó el tejido que está dañado. Esa es la diferencia. Miren cómo sabe, ¿eh? Por eso está aquí con nosotras para hoy hablar precisamente de un tema que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, Ros, porque el autocuidado creo que es algo que nos puede prevenir mucho, ¿no? Para no llegar a lo mejor a estos términos que tú estás describiendo ahorita, ¿no? Así es. Yo por eso quiero arrancar con esto y pues ahora sí que nos expliques, ¿no? ¿Qué es el autocuidado? ¿Cómo podemos definir eso? Sí, bueno, fíjense que es decidirnos. Decidirnos, al vernos, en la parte, vaya, que nos toca, feminista, es... Fuimos educadas para ver y estar atendiendo a los demás. Claro, está atendiendo. Entonces, el autocuidado tiene que ver mucho con vernos a nosotras. ¿Qué sentimos? ¿Qué soñamos? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Cómo estoy en mi trabajo? Entonces, el vernos es el primer paso. Como ese autoanálisis, ¿no? Es decir, ok, reconocer en qué momento de la vida estoy y qué es lo que me está generando mis pensamientos, emociones y todo esto. Así es. O sea, la propuesta es que veamos integralmente, nos veamos tanto cómo nos sentimos, o sea, esas emociones, pero también qué cosas me falta hacer a nivel de ejercicio, lo que ya todo el mundo nos dice, pero nuestro cuerpo, acuérdense, éramos nómadas. O sea, nuestro cuerpo está acostumbrado al movimiento, es importante el movimiento. Entonces, en esta época que es bien difícil porque estamos mucho tiempo sentadas, sentados, entonces hay que movernos. Entonces, el movimiento, la alimentación. Claro. Eso que tanto nos dicen de la alimentación, pero también ver la alimentación sana, o sea, qué alimentos, la decisión, es algo político, lo decíamos en el inicio, a quién comprarle esa energía, a quién le doy el esfuerzo de mi trabajo, ¿sí? Pues qué mejor que a los productores locales, el trueque con las vecinas, con los vecinos, eso es muy importante. El trabajo de qué voy a comer hoy es básico, ejercicio, la parte mental, el autocuidado es eso, ¿sí? Fíjate que entonces sí me cambia el concepto porque si tú escuchas, autocuidado pareciera que es una cosa que nada más te pega en lo individual, auto mío para mí. Y sin embargo, lo que estás diciendo, pues también implica las relaciones que tengo con las demás personas, incluso las de comercio, o sea, es como muy integral, ¿no?, el tema. Sí, bueno, y también, yo creo, bueno, creo que debe haber, o hay muchos factores, ¿no?, porque está también lo espiritual, ¿no? Ya ves que dicen que tenemos tres cuerpos, ahora creo que ya dicen que son siete, no lo sé, ¿no? Ay, yo no sabía, yo apenas puedo con uno. Claro, claro, ¿no? Espiritual, mental, emocional, físico, ¿no? Y bueno, y todos los que se adhieran, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar en balance? A mí no me gusta mucho la palabra equilibrio, porque creo que el equilibrio es como estático. Y si es balance, entonces es donde yo puedo jugar y entonces entrar a todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees con respecto a eso? Sí, de acuerdo, de acuerdo. A veces nada más, por ejemplo, los nutriólogos se basan en la alimentación. Vamos a, pensamos en el deporte ahora que va mucho la gente al gym, ¿no?, al gimnasio, se basa en el cuerpo. Entonces, ¿cómo ver todos estos aspectos? Es básico. Y estamos en el caos, balance, como tú dices, en este equilibrio, pues que así es, así es la vida. O sea, o sea, tenemos que estar muy atentas, muy atentos en ver esta parte. ¿Qué me falta? Bueno, me dolió la panza, tengo diarrea. O sea, oye, me estoy tomeando. O sea, es verdadera. No es verdadera, es verdadera. Cálmate, chapu. No, 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 no. Bueno, tú lo publicaste en Facebook, tú lo publicaste en Facebook. Todos saben que tengo chorrillo. Todos saben. Tranquila. Bueno, bueno, pero fue un caso, perdón, muy cotidiano, ¿no?, así que nos puede pasar. Bueno, la cuestión es, a veces decimos, el alimento, eso es lo primero, ¿no? O sea, que comí, pero ¿qué pasa con las emociones? ¿No? A ver, ¿qué me movió, qué enojo tuve, o qué desequilibrio en la familia hay que provoca que me enferme? Entonces, no nada más es ver, ahora sí, pensando en el autocuidado, no nada más ver, ah, bueno, sí, ayer comí, este, algo en la calle que estaba contaminado. Bueno, sí puede ser, pero si junto, que emocionalmente me siento triste, frustrada, este, vivo violencia, hay relaciones laborales estresantes, bueno, pues mis defensas se bajan. Claro, entonces si las defensas se bajan, pues puede ser que todas comamos lo mismo, pero una es la que le afectó. Claro, pues porque no todas estamos en la misma situación emocional, social y demás, ¿no? Así es. Porque no es, no es lo que consumas de aquí, es lo que consume, lo que te consume la vida. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y fíjate que me parece bien interesante este enfoque integral que tiene el autocuidado, porque efectivamente no nada más somos cuerpo, no nada más somos alimentación, no nada más somos, no sé, este, higiene, ¿no? Somos todo y en ese sentido la salud mental también está contemplada, ¿no? Para poder estar precisamente en equilibrio desde el autocuidado. ¿Cómo lo aplicamos y por qué es importante autocuidarnos? Bueno, es básico, ¿no? O sea, bueno, uno, lo que decías me pareció muy importante, la conexión, el vínculo, estamos conectadas, conectados. Ahorita se escucha mucho del cambio climático, lo estamos viviendo, ¿qué quiere decir? Que estamos conectadas, conectados con también la parte de la naturaleza. A veces, a veces nos sentimos como que me tengo que alimentar, me tengo que, bueno, pero ¿qué tanto estoy dañando yo este medio? ¿Qué tantos residuos estoy generando? O sea, el vernos también como parte de un todo es básico. Como una unidad, ¿no? Una unidad, o sea, no estamos desconectados de las relaciones, tanto las mascotas, ¿no? El tema, los animales, pero también las plantas, ¿sí? O sea, alrededor, ¿por qué el arbolito? ¿Cómo, por qué es importante a seguir sembrando frutales, tener nuestras plantas medicinales, tener nuestras plantas de ornato? Eso, eso también es parte, es parte del autocuidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Pues en la vida diaria, estar muy atentas. Yo creo que aquí es, este, no dejarnos llevar por la vida, sino tomar la vida en nuestras manos, ¿sí? Sí, entonces es estar atentas a, ay, a ver, otra vez, me enseñaron de tal forma, pero yo no estoy de acuerdo a esta forma de gestionar nuestras emociones. A ver, no, a ver, porque lo vamos a repetir, ¿sí? Vamos a repetir cosas, pero entonces, si estamos atentas a decir, esto no lo quiero, o esto no me está ayudando, no me funciona, entonces, ¿qué tengo que cambiar? Es tomar la salud en nuestras manos, ese es el reto. Así es. Y en el día a día. Claro, y bueno, primeramente podríamos empezar por tener esa conciencia de nuestros pensamientos, ¿no? Porque creo que de ahí se genera todo lo demás. Si yo estoy consciente de lo que estoy sintiendo o pensando, entonces, ¿mis acciones van a tomar un rumbo adecuado o no? Sí, claro, depende como estés. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que es bien importante esto y también a mí me hace mucho sentido porque me ha pasado entrar en, por ejemplo, en situaciones de dolor físico o de enfermedad, después de haberme, por ejemplo, aguantado un coraje o después, no sé, de haber pasado por una situación muy estresante. Y a lo mejor antes ni cuenta me daba, ¿sabes? Pero esta conciencia de estar, como dices, tú presente y atenta, ¿no? Y decir, bueno, sí comí esto, pero no fue esto, fue el coraje que me aguanté, me acuerdo de una vez. Así que, vamos, estaba yo así, trabada, así, trabada de coraje y no hice nada. Y la ciática, tú, que se me suelta el dolor de ciática. Una semana, bueno, o sea, con todo lo que implica, porque no te puedes ni mover. Ustedes sabrán, a quienes les haya dado el dolorcito. Y tiene mucho que ver con el sistema nervioso, ¿no? Claro. Y el no sacar estas emociones y además quedarte trabada de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender todo lo que implica el autocuidado. Como bien dijiste, es una decisión y al momento que decides es político, ¿sabes? Porque entonces también tienes que adaptar tu modo de vida a ciertas cuestiones. Por ejemplo, decías, desde comprar productos locales, ¿no? O sea, como hacerle el gasto a nuestras... A los mercaditos. A los mercaditos, a las compañeras que venden sus productos, que también implica, ¿no? Porque es ese intercambio también de energía. A mí me parece maravilloso, me parece un concepto muy amplio, muy bonito en el que podemos, ¿no? Entrar todas. El tema es que a lo mejor alguien diga, ay, pero eso da mucho trabajo, ¿tú? ¿Cómo se le hace? Porque sí. O sea, hay gente que... Sí, nos vamos por lo más sencillo. Lo que me genera menos es fuerza. Así es. Y luego no te pones a pensar en las consecuencias. Ya lo decías tú, ¿no? Todos los actos que realizamos tienen consecuencias. Alimentarnos tiene una consecuencia para, ¿no? Económica, para política, ecológica. Claro, así es. Entonces sí es importante pensar en las consecuencias y por lo mismo generar que esas consecuencias pues sean buenas para todo el mundo, como generar o mover la economía local. Pero no, como dice Kari, a lo mejor lo queremos más rápido, a lo mejor lo queremos más práctico. Y entonces, pues ya gastamos el dinero en cualquier cosa, en una empresa grande, ya no me importa dónde adquiero eso porque me da trabajo buscar lo otro, ¿no? Eso es lo que yo veo que a veces sucede o no sé qué piensas. Ajá, pues yo creo que es muy importante, por ejemplo, aquí en Calacua, y yo creo que debe haber en muchos lados, nada más hay que investigar, los mercados, sí, es una opción, pero también ya hay muchas redes, muchas redes agroecológicas, eso es otra, porque puede estar muy bien presentado los jitomatotes o las lechugas y todo, pero entonces una en el súper dice, bueno, a ver, esta lechuga tiene un empaque, ¿a dónde va a dar el empaque? Voy a generar residuos, ¿sí? Pero si yo voy a estos tianguis agroecológicos que hay en Coatepec, que hay en Jalapa, hay también unas redes, por ejemplo, yo sé una de, se llama Red Economía Solidaria La Gira, pero también está el Pizquiac, del río Pizquiac, hay productores locales, está el Quexalcali, en el río Sedeño, entonces nos quedan cerca y tú conoces a los productores, y sabes su historia, y ahí está el nieto, y sabes que eso que tú estás invirtiendo va a ser para la ropa de ese nieto y esa señora que conociste, eso marca la diferencia. Ay, pues ya regresamos, es que tenemos que hacer pausas, porque si no se nos cansa el teléfono, así que píquele, píquele, por favor, para que podamos comprar una cámara. Y además teníamos que abrirlo de lado. Eso, miren nada más qué cosa más bonita, qué cookie, qué cookie, amiga, ¿eh? Me encantó eso, como el panecito que tiene ahí. Con mundi, ¿no? Muy rico. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias, Tocaya, la mesita de dulces, patrocinando. O sea, muy rico. Patrocinador del hambre de hoy. Del hambre de hoy. Qué rico. Bueno, pero antes de que nos pusiéramos a ver esto, estábamos platicando sobre lo integral que es el concepto de autocuidado. Y sabes que yo creo que no lo hemos entendido completamente, o pasa como con otros conceptos, que nada más se queda en la superficie, bueno, lo que significa o lo que implica. Y fíjate que una de las cosas que yo he visto es que el autocuidado muchas veces nada más se concibe como un autoapapacho, ¿no? Así, ay, me voy a tomar mi vinito y me voy a descansar. Estoy deprimida, me voy a comer un litro de helado. O no sé, o sea. O comprarme algo. O comprarme algo, o consentirme de alguna manera. Digo, no digo que eso no sea parte, pero no lo es todo, o no sé tú cómo lo veas. Sí, sí, claro. Yo lo estoy enfocando más a esta parte de conexión, de las implicaciones, de la conciencia, conmigo y con los demás. A mí me quedé con lo que tú decías, por ejemplo, de las emociones en el perdón. Claro. Entonces, ¿qué tanto tuve un problema y me quedé en eso, en el problema? Y no alcanzo a perdonar. A sanar, ¿no? A sanar, porque sí, no, nada más es el perdón. Y nos quedamos en el pasado. Bueno, para poder avanzar hay que cerrar. Entonces, el cierre también es importante. Y en cada cosa que hagamos, aunque sea el manicurio, yo no estoy en contra, por supuesto, o sea, no, para nada. Pero es, este... Es como un apapacho superficial solamente, ¿no? O sea, realmente, sí, exacto. De que, bueno, porque me anda haciendo falta y está chido. Pero aquí la propuesta es irnos mucho más adentro, ¿no? No nada más el que, híjole, pues ando un poco mal, entonces, ay, aquello de ya troné con la pareja y voy a hacer el cambio de look. Güey, pues lo único que te cambiaron fueron los pelos, pero pues el dolor y el proceso, pues acá sigue, ¿no? Claro, el aprender, ¿no? O sea, estamos aprendiendo cada momento, en cada decisión que tomamos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, acabo de cerrar un ciclo, analizar qué cosas, qué pasó, ¿no? Qué pasó y qué cosas sí queremos y qué no queremos repetir, porque repetimos. Claro. Repetimos, entonces, es parte del autocuidado, ¿sí? Oye, a mí me encanta un... Tengo un gran amigo y él siempre me decía que la vida es la mejor escuela. Dice, y esto sucede igualitito que en la primaria. Si no aprendes, te regresan de año. Entonces, te reprueban. Entonces, aquí lo interesante es que con cada lección que vayamos teniendo o aprendiendo, pues la aprendamos lo más pronto posible, porque no manches, seguimos en el mismo canal y en el mismo año. Entonces, güey, ¿en qué momento vamos a evolucionar y trascender esos dolores y todo esto que nos limita, ¿no? Entonces, aprendamos rápido, por favor, porque si no, seguimos con los mismos changos. Repitiendo al mismo chango. Oye, pues tenemos una historia que nos llegó. La voy a leer y mientras tanto lleguen a las carnitas que se ven que están buenísimas, ¿eh? Oye, pues yo, será con quesito y así, ¿verdad? Uva, uva, uva. Despacito, mana, pero a ver, la uva sí te puede caer pesadita, ¿no? Sí. Bueno, lo que diga Ros. Dice Ros que sí, que te la puedes comer. Sí, me das permiso. Me das permiso. Bien. Alejandra García Romero, ella sí autoriza a que digan su nombre. Ahí lo puse. Dice, se hace la pregunta y se la responde, ¿qué haces para cuidarte a ti misma? ¿Por qué es importante cuidarnos? Ella dice, porque el autocuidado es un aprendizaje, mira lo que estás diciendo, que se adquiere con la práctica y la observación. Que alguien te diga qué debes hacer no funciona, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien... Decidirse. Lo dijiste, creo que fue como la primera palabra, decisión. Y aquí la compa lo tiene clarísimo. Dice, cuando en tu entorno inmediato observas a una madre que se deja hasta el final o de plano no se cuida por atender y cuidar al resto de su clan, indirectamente percibes el autocuidado como un acto egoísta. Fíjate. Y es que sí, esto es también de ejemplo. Por eso tenemos que... Bueno, nosotras, también como mamás, perdón, otro trabajo más, pero está bien porque nos trae buenas consecuencias en nuestra vida es autocuidarnos. Porque con el ejemplo, ¿no? Sí. Nuestros hijos y nuestras hijas aprenden a hacerlo, ¿no? Entonces... Pero esto me parece interesantísimo. Esto que dice que el autocuidado se puede percibir como un acto egoísta. Porque, pues, como estamos por mandato de género, ¿no? Al pendiente o tenemos que estar, entre comillas, al pendiente de todo el mundo, pues autocuidarse y se puede parecer egoísta. En este concepto del amor que se sacrifica y que es responsable del bienestar de toda su familia, aunque se trate de personas adultas que pueden ver por sí mismas. Del mismo modo, cuando ves que las mujeres de tu entorno se aman, cuidan su salud, se ejercitan y hacen lo necesario para ser felices, eso también lo aprendes y lo imitas y lo vives sin culpas y con un gran amor propio. Con el objetivo de tener una fecha específica fácil de recordar en cuanto al tema del autocuidado, mi hija Sonia y yo nos hicimos una revisión médica el pasado 8 de marzo y acordamos que esa será una fecha en la que acudiremos a una revisión específica para hacer valer nuestro derecho a la salud. Adicionalmente, unirnos con otras mujeres o animarnos a salir a caminar en grupo también es una forma de amarnos. Suele dar mejores resultados y nos anima a no abandonar el propósito de cuidar de nuestro cuerpo. Saludos, es un placer escucharlas. Ay, gracias. Muchas gracias. Ojalá, dice, en algún momento aborden el tema de la sexualidad de las mujeres en las distintas etapas de la vida, adolescencia, maternidad, menopausia y en la tercera edad. Uy, también Rosa es experta en eso. Por cierto, por cierto. Bueno, es que es una estucha de monedías. Es una estucha de monedías. Mira, te digo una cosa, se los digo a todas aquí entre nos. Yo cuando me he sentido así perdida, perdida en la vida, recurro a Rosa. O sea, ella me compone. Voy corriendo a verla. O sea, ¿te acuerdas una vez que se metieron a robar a mi casa? Bueno, ay, tú llegué y ya te imaginas, no, todo tirado, amiga, todo, todo. Se llevaron muchas cosas y, bueno, ya sabes, ¿no? Así me... Y la emoción y todo. Terrible, terrible, terrible. O sea, muy feo, muy feo. Y yo tenía mucho miedo y me sentía muy enojada y, pues, claro que todo eso temo un montón de emociones y al rato, pues, el dolor de panza y todo eso. Y fui a ver a Ross. Me ayudó con Flores de Bash, me acuerdo, y con Reiki, no recuerdo, con alguna otra cuestión. Y la verdad es que me ayudó mucho, me asentó mucho emocionalmente porque muchas veces lo físico o lo... o sí, las enfermedades físicas, pues, son nada más que estamos somatizando otras cosas, ¿no? Así es. Ese es bien importante que no lo hemos dicho, ¿sí? Entonces, a veces hablamos del estómago, ¿no? Muchas personas del estómago. Pero la artritis, las enfermedades autoinmunes, las alergias y todo, ¿no? Este, rehuma. Bueno, está vinculado porque somos una, una entre todos esos cuerpos que decías. O sea, no estamos separados. Entonces, la emoción nos afecta, somatizamos, entonces, no sé, en la piel, manchas, este, la psoriasis, ¿no? Oye, la fibromialgia. Oye, la misma tos, ¿no? O cuando andas ronco o cuando tienes aquí una situación de garganta que traes atorado, que no puedes decir, o la apertura del pecho, ¿no? Entonces, es importante que, digamos, a ver, hay que acudir. Ayúdate. Yo creo que arroz hay que tenerla como en el botiquín de emergencia, ¿no? Arroz hay que tenerla en el botiquín de emergencia como también su tintura de boldo y prodigiosa. Ay, sí. Porque la verdad, neta, neta, en todo lo que es la panza es la onda, esa tintura. Veinte gotas en un vasito de agua y es maravillosa. Para ti estaría perfecta. Pues ya estaré yo haciendo cita, arroz contigo. Oye, Ros, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, pues estoy en Facebook como mi nombre, Rosana Inés Castellanos Oliveros. Este, con mi teléfono es donde pueden hacer las citas al 2281-4571-14. Y sí, vaya, yo veo la salud así como lo hemos platicado, integral. Entonces, a lo largo de la vida, por eso he tenido estas herramientas que le agradezco a toda la gente. En comunidades, por ejemplo, con Herbolaria, las Flores de Bash, bueno, fue un curso y fue a través de un trabajo que hice con el DIF, de atención a niños, a niñas con trazono del espectro autista, la parte de Reiki, pues un monje budista. Yo estoy en un grupo de meditación y entonces vino a dar enseñanzas X, pero, no X, sino vino a dar enseñanzas, pero aprovechamos que antes de ser monje budista, era maestro de Reiki y nos capacitó. Entonces, yo veo así la salud integral cuando van conmigo a un papá Nicolau, ¿no? Porque también hace papá Nicolau. Ya sea Reiki o Herbolaria. Fíjate que yo tengo, yo tomé el curso de Reiki del primer nivel, pero ya no le seguí. Pero sí, es muy bonito. Todas estas técnicas de sanación. Y quiero comentar algo que cuando Yadi me dijo que ibas a venir, te describió muy bonito. Dijo que Ross es una mujer medicina. Ah, sí. Sanadora. Sanadora. Ah, bueno. Sí, la verdad. Porque te digo, o sea, se dedica a muchas cosas, tienes muchos otros servicios también, ¿no? La ozonoterapia. Ah, la ozonoterapia. Para sí, eso es bien importante. ¿Qué es la ozonoterapia? Fíjense que es una terapia con ozono para fortalecer, y eso me encantó. Ahí la tomé en el Instituto de Investigaciones de La Habana, Cuba, fortalece el sistema de defensa, mejora la circulación, aumenta el oxígeno circulante. Y si aumenta la circulación a través de un mejor transporte de oxígeno, pues funciona. ¿Y eso con el organismo inyectado? Fíjense que hay varias vías, ¿sí? Por ejemplo, yo para úlcera varicosa y pie diabético, pongo bolsa con ozon, es una forma para cicatrizar la úlcera varicosa y el pie diabético, y opté por una vía que es la insuflación rectal. O sea, se pone una sondita vía rectal, es una sondiva que le llamaban antes. Pero chiquita, ya la tomé. Es como medio supositorio, o sea, es muy delgadita la sondita. No la sientes, amiga. No, realmente. No, no la sientes. Se pone un gel y se aplica. Y el detalle de la sonoterapia es que va estimulando, estimula al organismo. Entonces, es 10 o 20 sesiones de insuflación rectal, porque lo que queremos es que no dependan de las terapias, sino que apoye al organismo a fortalecer. Eso me encantó. Sí, porque el autocuidado también está muy relacionado con la prevención, ¿no? Claro. Sí, antes de llegar. Ay, por favor, antes. Sí, claro, antes de llegar a cualquier situación de gravedad, ¿no? No, pues yo ya, ahorita, todo lo que decía yo, check, check, o sea, tengo que ir. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí es bien importante, no sé, cada año hacerse como estas compas, ¿no? Que dijeron, el 8 de marzo nos vamos a ir a hacer alineación y balanceo. Y yo creo que sí es bien importante hacerlo. Si lo hacemos por el coche, la neta que... Sí, el mantenimiento. El mantenimiento del auto, que digo, pues es importante, claro, porque ahí andamos, ¿no? Y es nuestro vehículo a lo mejor de trabajo y todo. Pero, ¿cómo no hacerlo por nosotras? Por nuestro cuerpo, por nuestra vida, ¿no? Pero, ¿a poco no estamos de acuerdo también, Kari y Ros, que mucho de este conocimiento, que es un conocimiento, vamos, no es de ahorita, es un conocimiento ancestral, es un conocimiento también que está dentro de la cultura, ¿no? De países como el nuestro, donde hay una riqueza enorme, ¿no? De la herbolaria y de las prácticas de sanación. Estamos de acuerdo que es un discurso que en los medios de comunicación incluso se ha llegado a ridiculizar. Se ve de una manera, pues, muy superflua, ¿no? Y de alguna manera se desecha. Y entonces las personas tienen desconfianza, ¿no? De las terapias alternativas piensan que es una cosa hippie, nada más, ¿no? Que, ay, mira, pues estas que son, este, no sé, ¿no? Este, no le dan la importancia y al contrario como que hasta lo aminora, ¿no? Eso no sirve. Bueno, pero es lo que hablábamos, es político. Claro. Exacto. El que recuperemos nuestra salud. A la industria farmacéutica le interesa que dependamos. Claro. De la pastilla, de la inyección, porque se ve o se busca muchos médicos, me vas a sanar, yo vengo a que me sane. Y si una, podemos decir, pues yo vengo a que me apoyes, yo no quiero que tú depender de ti o de tu terapia, nada más quiero un apoyo para estar bien de salud. Es político, es político. El sembrar, ¿no? El sembrar nuestros alimentos, el sembrar nuestras plantas medicinales, nuestra medicina. Se imaginan, la industria farmacéutica, eso no quiere, ¿no? Quiero más enfermos para vender, ¿no? Desgraciadamente, pero tampoco estoy en contra. Hay momentos en que se necesita. Claro. Eso es importante. Pero para prevenir, para autocuidarnos, podemos tener nuestro botiquín básico de plantas medicinales. La tenemos a la mano y ¿cuánto nos cuesta? Sí. Oye, ¿y cuáles serían así como las de botiquín básico? Bueno, ya todos sabemos de la árnica. Ah, no. Ay, nombre maravilloso. Sí, sí, sí. Para los golpes y tomada, por ejemplo, en homeopatía. Ay, perdón. Es que nos estamos acordando de una pomada que le di a Cari porque andaba malita, que tiene árnica, este, te dije ruda. Ruda y cannabis. Entonces, estaba muy buena. Muy buena, muy buena. Entonces, tú dices árnica. Árnica porque un golpe en la caída, tanto tomada como empomada, que es la más común, ¿no? La prodigiosa. La prodigiosa. ¿Cómo se llama la planta prodigiosa? Sí. Por Isueltlán del Café, donde trabajé un tiempo, le dicen Zacatechichi. A ver, tú. No, fíjate que no la ubico tú. No, es amarga. Esa es otra botiquín. Esa es la que hace que sepa medio feo el boldo y prodigioso. Sí. ¿Verdad? Pero sabe feo que es buenísimo, ¿eh? Oigan, les quita hasta la cruda, ¿eh? Hay que ver eso. Te digo que yo he visto, he visto ese milagro. Imagínate. Es malo luz. Es malo luz, o sea, te lo juro. Pero, por ejemplo, cólicos menstruales y herba dulce. Sí, esa también. Ni sabía yo que existía esa hierba. Mana, da un curso para que nos metamos. Sí. Herbolaria para domis. Y vamos a ir ya. Ay, sí. Para hacer, para hacer su botiquín de herbolaria. Ándale. Eso está ya bonito tú. Súper bueno. Ajá. Sí. Aquí para tu botiquín básico de herbolaria, aquí con ros. Me parece bien. Sí. Por ejemplo, gastritis, coachalalata. Ajá. Ese sí sabía. Es una corteza. Sí, sí, sí. Es una corteza. Pero es regenerador de células gástricas. Ya, órale. Para la garganta, otro botiquín, sangre de drago. En gárgaras. Ay, además tienen nombres bien bonitos, sangre de drago. Ay, sí. Se oye místico. Ajá. Mágico musical. Qué bonito, güey. O sea que, no, pues está bien. Ay, yo a las penas tengo hierba buena. Dracarys. Dracarys. No, no, pues está bien, eh. Caléndula. Es otro de botiquín básico. Sí, 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 claro. Bueno, acné, para el acné, pero también cicatrizar, manchas. Bueno, hay que hacer. Sí, oye, sí. Sí, hay que hacerlo. Ay, qué bonito. Y sí, sí, hay que anunciarlo por cancaño. Oye, sí, sí, adelante. Sí, sí, sí. Además de que, neta, o sea, no es por nada, pero es que ya es experta. Entonces, no es alguien que no sepa lo que le va a enseñar, ¿no? No, y además, y además es algo importante que todas tenemos algo que aportar. En los talleres siempre comenzamos con un intercambio. A ver, la abuelita que nos dio, la vecina o el papá, a lo mejor a veces un tecito, mi papá nos hacía té de plantas, que le enseñaron sus abuelas y su abuelo, ¿sí? Entonces, eso es importante en educación popular, ese es, vaya, la dialéctica es importante en todos. Es que necesitamos regresar a lo básico, ¿no? Hace, de esta persona que les contaba, que tiene un rato que no lo veo, también se dedica mucho a todas estas herramientas de plantas y demás. En el, que fue en el 2015, un día nos dijo, van a sobrevivir los que vivan en el campo. Todos quieren vivir en las grandes ciudades, pero solamente los que sepan autoproducir sus alimentos son los que van a sobrevivir. Madre, si en el 2020, la pandemia, ¿no? Entonces, él nos había hablado de muchas cosas y no lo tomas en cuenta, ¿no? De que sí, ah, sí, sí, eso es bueno, pero de verdad que ahora de que llegó la pandemia y todo esto, dije, no manches, sí tenemos que empezar a cambiar toda nuestra estrategia de sobrevivencia. Así es. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, cambiar nuestra estrategia pensando también en las consecuencias de nuestro consumo. Porque sí, a mí me parece muy importante, siempre he dicho, ¿no? O sea, todos y todos llegamos a este mundo y todes con nuestra huella ecológica. Y algunas personas la traen más pesada que otras, ¿no? Y precisamente son las personas con mayor poder adquisitivo las que tienen la huella más pesada. ¿Por qué? Porque consumen grandes cantidades o cosas que se fabrican con el uso de recursos de manera brutal, ¿no? Como por ejemplo, la moda, la alta moda, que es algo que consume un cierto número de personas en el mundo y que es una de las industrias más contaminantes que existen. Sí, la industria textil. La industria textil. Entonces, y lo que queremos y lo que se nos, de alguna manera se nos da la información de comprar es ropa cada cambio de estación, ¿no? Cuando antes la gente vivía con una, perdón, amiga, eh, lo siento si te está cayendo el saco. Le digo a Karen. No, o sea, es verdad, nos venden eso y realmente la gente no necesitaría tanta ropa para andar. Sergio, en pandemia me decía. Tu marido. Ajá, tu marido. A ver, me la pasaba yo de pants y demás, ¿no? Ay, Karina, ¿no te ha dado la pandemia este asunto de decir no necesitas más y tienes toda la razón? Sí. Sí, la verdad es que ahí tengo algo que trabajar, pero sí definitivamente ahí tengo un área de oportunidad enorme. Porque sí, no necesitamos gran cosa, pero nosotros como nos vamos creando esas necesidades pendejas, ¿no? Pero otra vez es ser consciente, ser consciente, estar atento. Sí, sí, sí. Porque yo no estoy en contra de tener cosas bonitas y a lo mejor una que otra cosa así, no sé, acá, cookie, ¿no? Pero así como tener 10 y cambiar por temporada, ¿no? Pues está difícil. Sí, 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 o no sé, o buscar otras estrategias, como bien decías, Karina, a mí, por ejemplo, una estrategia que me encanta es el trueque. Tú ya me habías dicho de hace muchos años y lo tengo bien presente, eso de que tú un día me platicaste de que se intercambiaban la ropa, ah, mira, yo pongo en la mesa esta blusa, ¿tú qué traes? Ah, me gusta, ah, pues ahora, eso está súper chido y además ya ando estrenando y lo estoy comprando. Exactamente, y le vas a dar una segunda oportunidad. Y ya hay varias propuestas, ¿eh? Sí. En invierno, intercambio de, este, suéteres. Sí, pues eso está súper bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, vayamos intercambiándonos y, este, o métanse a Paquita Virtual. Ay, la Paquita Virtual, sí, ahí búsquenla en Insta y ahí ponemos cosas bien bonitas de ropa con experiencia, búsquenos. O igual, ¿sabes? Irnos a los tianguis. También, se van. Bueno, y aquí seguimos porque, pues, la verdad es que hicimos una pausa para comer estas cosas deliciosas que nos trajeron. Gracias, gracias a... Karina Viñola y su mesita de dulces. Ay, sí, muchísimas gracias, Karina, porque delicioso, de verdad, producto de primera calidad. Este que trae el panecito adentro está buenísimo. Está buenísimo, ¿verdad? La combinación, las frutas deliciosas, de buena calidad, los huesos, carnes frías, excelente. Nos estamos aquí autocuidando también con esto. Gracias, Tocaya. Muchas, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el tema del autocuidado, Ros, ya hemos tocado lo que tiene que ver, pues, con la salud, también con el intercambio, ¿no? De, sí, de energía con otras personas. Pero hay un tema que a mí en lo particular también me interesa resaltar, que tiene que ver con el autocuidado y es nuestra seguridad personal. Sí, muchas veces, y sobre todo, la verdad, cuando estamos chavas, cuando estamos chavos, pues, sí, no hay nada que se oponga, ¿no? Entre mi libertad y yo, ¿no? Claro. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Que nosotras mismas, hay que decirlo, asumimos ciertos riesgos o nos ponemos en situaciones de riesgo. Y yo creo que eso también tiene que ver con el autocuidado. No sé, ¿tú qué opinas? Importantísimo, qué bueno que se toca el tema. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuántas personas desaparecidas? Bueno, hay ese tema, ¿no? Siempre nos mueve. Mucho, mucho. Y más, bueno, hijas, hijos, hijes, bueno, siempre estamos al pendiente de ellos. Y la importancia de las redes. Sí, claro. Nosotras que pertenecemos a redes, es básico. Por ejemplo, una estrategia. Mi hija y mis sobrinos se pusieron en red y, o sea, ellas sí tienen la ubicación. Ah, ok. Por el celular, ¿no? Mediante el celular. Entonces ya saben, oye, pero ¿no se ha reportado a tu primo? ¿Dónde han estado? No, sí están tal con tal amigo. O sea, a veces no nos quieren dar los casos. Incluir a nosotras, claro. Pero, pero, entre ellos, ellas, es importante que lo hagan. Esa es una, ¿sí? Porque ya sabemos todos los problemas que hay de inseguridad. Ojalá no lo viera, ¿sí? Pero lo hay. Bueno, pues, ¿y por qué creen que ando mal de la panza, no? Pues, hace ocho días, justamente, a mi hija la asaltaron. Bueno, tomó un taxi. Ellas, ella y su amiga salieron de Plaza Ánimas, o sea, fueron de antro. Toman un taxi, y ahí entra un poquito el autocuidado. Tenían hambre. Y entonces se fueron, tomaron el taxi para irse a los jochos. El taxista, pues, a la hora de que se bajan, pues, las chiquillas se habían echado unas copas, y este, y aprovechó la situación. Cuando se baja mi hija, le arrebata el celular, y se arranca. Entonces, pues, nos hablan en la madrugada, que, pues, que las había resaltado, y demás, ¿no? Entonces, pues, claro, afortunadamente, ese día yo no le quité el volumen al celular, porque siempre lo hago, y se pudieron comunicar con nosotros. Y, bueno, pues, fuimos a ver dónde estaban y demás, ¿no? Y, bueno, andaban buscando el celular, y todavía habían tomado otro taxi. Entonces, pero, pues, no dimensionamos esa situación. Afortunadamente, ellas están bien. Fue solo la pérdida del robo del celular. Pero, bueno, de alguna manera también se siguieron exponiendo, ¿no? Porque, pues, ahora vamos a este lado y hasta que las encontramos. Y, bueno, ya regresamos nosotros a la plaza y, pues, pedimos que nos dieran la bitácora y para saber, dar con la persona que hizo todo esto que se llevó el celular. Y, bueno, ya se hizo la denuncia, ¿no? Pero justo desde ese día yo no he estado bien, ¿no? Porque, pues, volvemos a lo mismo. Yo no, en mi privilegio, yo no sabía de muchas cosas. Y justo desde que empezamos con Can Can, ha sido un mar de emociones, ¿no? Cuando fuimos con, a la plática de Doña Irinea, ¿no? Que ya había platicado ya de acerca de Doña Irinea, buen día, ¿no? Este, fuimos y ver a esta señora que su hija fue víctima de un feminicidio, a otras mamás víctimas de desaparecidos. Guau, yo sabía que esto existía, pero nunca, no estaba en mi campo. Entonces, realmente ha sido muy transformador en mi conciencia. Pero también ha sido muy doloroso, ¿no? Entonces, y luego pasa esto con mi hija y digo, Dios, gracias a la divinidad que ella está bien. Pero todo, pensar que esto pudo haber sido más grande, no sé, es muy complicado. Entonces, apelamos también a esa parte de la conciencia de cada uno de que no nos pongamos en riesgo, ¿no? O sea, es bien difícil, amiga, porque es bien difícil. Y sobre todo porque yo también pasé por una situación similar y yo me imagino que tú también por ahí, ¿no? En algún momento en donde, y estar en todo su derecho, las chavas, de vivir su libertad, de echarse sus tragos, de pasarla todísima madre que para esos tan chavas, ¿no? El problema aquí es la situación que estamos viviendo. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con lo que estabas diciendo tú, Ros, el estar atentas. Sí. ¿No? Y eso implica también, creo yo, y eso ya lo aprendí grande, oigan, ojalá lo hubiera aprendido yo, chava. ¿No? A ver, ¿cuánto alcohol soporta mi cuerpo? Claro. ¿No? ¿Qué tanto puedo consumir tal cosa, no? Hasta la comida, compañeras, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué tanto mi cuerpo va de alguna manera a funcionar, no? En tal estado. No quiere decir, aquí nadie está diciendo que no se ponga nadie como quiera. No, el tema es eso, ¿no? Por ahí leí algo así que decía, este, la libertad absoluta necesita de una responsabilidad absoluta. Por supuesto. Sí, y por eso la importancia, si van en grupo, ¿quién maneja? Ahora sí, el conductor, la conductora. ¿Verdad, Janet? Nada. Es que Janet tiene, ella trabaja en el programa de alcoholímetros, ¿no? ¿En serio, Janet? De seguridad vial. Ay, por ahí nos lo habremos visto alguna vez. ¡Ah, te voy a buscar mi nombre! Ahí estás en las bitácoras. Te voy a buscar mi nombre. Ay, Dios mío. Pero sí, ¿no? Es parte. Es parte. Es parte. Sí, es que al exponernos y, bueno, no estar consciente de, como decías, de nuestros límites, de hasta dónde, nos pone en una situación sumamente vulnerable, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que yo por eso no consumo alcohol. Ah, ¿por qué? Porque no saben, esto es suero. Pero le dije, ponlo ahí para que no desentones, por favor. No sé, yo estoy con electrolitos. Este, pero sí, a lo mejor tiene que ver con que soy un poco, o mucho controladora. Pero realmente, a mí, el asunto de sentir que no estoy bien y no puedo estar, responder rápido a alguna situación, dije no. Entonces, regularmente, siempre que salimos o eso, pues yo soy la única que puedo amanecer sin beber nada, ¿no? Y no tengo problema. Pero esa parte de, por si algo sucede, alguien tiene que estar alerta, ¿no? Sí, pero es eso, lo que decía ya, dirás, conocernos y ver hasta dónde, ¿no? Sí, claro. Es estar bien, una copita, oye, un servicio, combinar con los alimentos, pero aguas igual, la chica, la chica, la chica, de ahora tantas drogas, ¿no? Entonces, ¿qué le ponen? Estar atenta, a ver, ya se abrió la bebida en ese momento, entonces yo veo todos esos detalles. De unos hielos. Ah, sí. Que en el hielo le ponen como una pastillita o algo así, ya cuando... ¡Ay, qué gente de veras! ¡Ay, no! ¡Qué horror! No, pero sí, creo que la seguridad es una de las cosas que se nos escapa cuando hablamos de autocuidado. Como que nos centramos mucho en la salud o nos centramos en el bienestar, nada más, ¿no? O en la salud mental, pero como decíamos hace rato, es un todo, o sea, es estar atenta a ti misma. Fíjense que les voy a decir algo, a lo mejor, no sé si ya lo había comentado, pero yo leo runas, ¿no? Es parte... Y también da sesiones de runas. Ah, sí, también doy sesiones de runas. Y es mi parte brujil. Bueno, fíjense que hay una runa muy bonita que se llama Bercana. Bercana es la runa de la diosa, de la madre, representa la maternidad. Pero cuando sale muchas veces nos trae un mensaje, y es un mensaje muy bonito que yo relaciono mucho con el autocuidado, que es, cuídate a ti misma como te cuidaría tu mamá. ¡Ay, qué bonito! Claro, si tu mamá te cuida, porque hay más que no cuida, ya sabemos, pero a ver, vámonos al cliché del amor materno, ¿no? O sea, y de veras que es bien bonito pensarlo así, porque una no se cuida, amiga, no nos cuidamos. O sea, nos vale un poquito, vamos, miren, yo ahorita traigo un asunto en los dientes que dejé hasta que me dolió. Ah, pues ahí voy ya, ¿verdad? Ya toda dolorida, ya me atendió la dentista, bueno, ya. Pero dejamos mucho las cosas, y nos dejamos hasta el final nosotras siempre. Yo creo que un poco por lo que decía la compa que tenía, que hace rato leímos la historia, de que se asocia con cierto egoísmo, ¿no? De mirarnos. Pero por eso me gustó mucho ese significado en la runa. Cuidarte a ti misma como te cuidaría tu mamá, o como si a ti misma te aplicaras el amor materno, ¿sabes? Sí, exactamente. Ponerte esa atención. Qué bonito, ¿no? Está tan chido eso. Oigan, pero aquí tenemos... ¿Dónde te pueden contactar para hacer cita? ¿De qué? ¿De runas? Ah, lectura de runas. Ay, por aquí en Can Can, pídanla. Oye, a mí me interesa hacer una lectura de runas. ¿Se puede por Zoom? Sí, claro que sí, se puede por Zoom también. ¿Cómo no? Y si ya lo hicimos, amiga, ¿eh? Y hasta otro país. Hasta en otros países atendemos. Así que si les interesa, es un sistema oracular. Y tiene también mucho que ver con el autocuidado, porque si nos tranquiliza, nos da certeza, que yo creo que es la magia más grande de las mujeres, porque la certeza hace que tomemos decisiones, y las decisiones cambian la vida, y esa es la magia, amiga. Entonces ahí también nos pueden pedir ahí por Can Can. Y, oiga, tenemos otra historia, rapidísimo, que nos llegó de Asela, de nuestra querida Asela. Le mandamos muchos saludos. Dice que, sobre autocuidado, podría decir que me dejé atrás por muchos años, pero de seis meses para acá he aprendido que si no voy primero a ensanar y cuidarme en todos los aspectos, no puedo trabajar al 100 en lo que me gusta. He ido aprendiendo a priorizarme, y en eso estoy trabajando, porque se nos enseña que primero están los demás, y ya después, si se puede, está una misma, en lo que estamos diciendo ahorita. Lo he aprendido a hablar poco a poco. El autocuidado lo practico diario. Voy a terapia, veo a mis amigas, busco mi tribu. Voy aprendiendo poco a poco a alejarme de quienes no me suman, y ya me vale madres dar una explicación a quien no la merece, dice. Cierro círculos, también lo estoy aprendiendo, y diario me digo, tú puedes porque eres Asela, y te ha costado un chingo CERA. Ahora trabajo en ser menos dura conmigo misma. Les mando un enorme abrazo a las dos, ya a Dicari, gracias por este maravilloso espacio, tan necesario para una como mujer. Ay, qué bonito. Las abrazo con toda mi admiración y cariño. Igual para ti, compañera, de verdad. Gracias, Asela, porque yo sé que andas bien pendiente siempre del canal de Can Can. Así es. Y ha sido muy participativa con nosotros. Pues sí. Y la verdad, Ros, es que el autocuidado entonces lo abarca todo. Sí. Lo abarca todo. Así es. Y es también cuidarnos y cuidar. O sea, no hay que pensar en egoísmo. Por ejemplo, a ver, si yo estoy bien de salud, dental, emocional, física, si hago ejercicio, estamos aportando a quienes nos rodean con nuestro ejemplo, más que las palabras, ¿no? Entonces, es como decir, ay, ¿por qué no lees? Lee. Bueno, si a mí no me va a leer, ¿cómo va a leer? Claro. Ese es uno. Entonces, fíjense que el impacto es en una, pero también en los demás. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y también el formar redes, el estar apoyándonos, es una forma de cuidarnos, vuelvo a repetir, importantísimo, ¿sí? Los círculos de mujeres, los intercambios, por ejemplo, los trueques de servicio, bueno, a veces no tenemos el dinero, pero ya lo hemos hecho con Yaddy, ¿sí? Entonces, ella me aporta con una lectura de runas, yo le aporto con, puede ser un papá Nicolau, puede ser unas flores de base para el equilibrio emocional o un... ¿Me diste un tratamiento para la menopausia que ya ves que andaba yo toda acalorada? Nada, pues aquí la compañera hicimos trueque. Sí. Ay, qué pasa. Entonces, es otra forma de cuidarnos porque necesito que me orientes con la lectura de las runas y ella, ah, no, sí, yo también necesito tal, entonces hacemos trueque. Y es cambiar esta idea del dinero o la moneda, es otro tipo. Otra estrategia. Otra estrategia. Sí, sí. Otra estrategia. Ay, es buenísimo eso, al final pues así empezó todo. Así es, hermana. ¿No? Sí, 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 intercambio de saberes, trueque por servicios, ¿no? Este, creo que es posible y sobre todo algo que siempre aquí decimos, Kari, hacer redes. Redes. Las redes son importantísimas, compañeras, no podemos solas. En esto tampoco, entonces, y también la idea es también brindarnos información buena, información también pues con sustento, ¿no? Que es lo que el trabajo, por ejemplo, que siempre ha hecho Rosana y que yo recomiendo ampliamente porque, vamos, yo he estado tratándome con ella y mi familia entera, de hecho, no, este, vamos a, al papá Nicolau y al reiki y a todas estas cuestiones que sabemos que nos pueden ayudar. No, pero por supuesto. La cosa está en que nos animemos a todas estas vías alternativas porque muchas personas todavía tienen resistencia, pero bueno, una vez que ya empieza uno a conocer todo esto, híjole, como que no para uno y ya quiere uno seguir, ahora, ahora quiero con esto, ahora con la otra cosa, ¿no? Y qué maravilla, Ros, que tú te dedicas a tantas, tantas cosas y que tienes tantos saberes para compartirnos. Pero, bueno, siempre cuando uno hace un trabajo también se está ayudando a uno, ¿no? Ah, no, pero por supuesto. Entonces, este, a mí me aporta mucho cada persona el conocer sus estrategias, su vida, su forma de tomar la salud, su vida en sus manos. Entonces, también aprendo en cada persona, este, que estoy en contacto. Sí, porque a lo mejor no habías visto alguna situación y dices, ah, y te vuelve a servir para utilizar con otra, ¿no? O te resuena a ti también. Claro, pero claro. Yo ando igual. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, porque me decían, por ejemplo, en todo este tema de los derechos de las mujeres, o sea, bueno, pero es que tal, tiene esta situación. Y yo, claro, todas tenemos determinadas situaciones, también yo tengo temas de salud, por supuesto, pero entonces estamos trabajando para lograr ese balance que tú decías, ¿no? O sea, no vamos a estar libres de problemas de salud o libres de problemas, de situaciones que vulneran nuestros derechos. No, estamos en ese camino. Claro, sí. Ay, Rox, pues qué bueno que te tenemos por acá y tenemos que recordarles que nos sigan, que se suscriban en nuestra página, cancan por todas mis amigas, en Instagram, YouTube. Ajá, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Apple Podcasts y en Spotify. En Instagram. Y en Instagram. Gracias, de verdad, a todas las personas que nos han estado siguiendo. Y también, qué bueno que se están animando a proponer temas, porque así nosotras ya vamos así también haciendo la agenda, nos ayudan muchísimo. Y por eso es que también podemos tener la chance de invitar a gente que sabemos, que sabe mucho, porque hace rato decíamos, y sí es cierto, una vez que entras en contacto con con todas estas alternativas, ¿no? Que no hace falta creer, sino encontrarle el sentido a las cosas. Sí es bien importante aplicar el criterio, porque no toda la gente que vamos a encontrar en redes o en todas partes, pues nos va a dar una buena información. Y por eso es que aquí en Cancan sí queremos asegurar que las personas que vengan aquí es porque ustedes pueden confiar plenamente en ellas, ¿eh? Y ese es el caso de Rosana, con todos los servicios que ofreces, ¿no? Este, para la salud de las mujeres y para la salud en general, ¿no? Sí, claro. La ozonoterapia, por ejemplo, van niñas, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultas, adultos, o sea, es para toda, lesbolaria, es para toda la familia, para todo, menos el papá Nicolás. Ah, claro, bueno, sí, no, bueno, sí, no, bueno, sí, no, no va a faltar, no va a faltar el que dice, yo también quiero estar incluido, no, señor, no se puede ir, por favor, no insista, rayos, oye, pues ya casi nos vamos, ¿dónde te contaron? Ah, sí, ¿dónde, dónde? Sí, entonces, les vuelvo a decir mi teléfono, 2281-45-71-14 y en Facebook con mi nombre, Rosana Inés Casillanos Oliveros. Rosana con doble S. Rosana con doble S. Así es, ahí la pueden encontrar y pues ya casi nos estamos yendo, Rosana, yo quisiera que, pues ahora sí que en resumen nos dijeras todo, todo lo que hablaste, Ana, ¿cierto? No, tomando salud en sus manos, ahí está, sí, estar atentas, conscientes de cada cosa que hagamos, pensamos, decimos, impacta nuestra salud y pues qué mejor de no darnos latigazos, no disculpas ni nada, más bien ser responsables y que aprendamos a gestionar nuestras emociones y que vayamos con una experta que nos ayude con unas florecitas y una cosita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque eso es muy, muy importante, ponernos atención, cuidarnos. Sí, apapacharnos, claro que sí, pero recuerden que el apapacho nada más es una pequeña parte de lo que es el autocuidado, porque el autocuidado, como bien lo dijo Rosana, es político, es una decisión de vida que tiene impacto, no nada más en mi vida, sino también en las personas que me rodean, en mi familia, las personas con las que me relaciono y también se nutren, ¿no?, precisamente de esas relaciones, hasta de lo que compramos, comemos, hacemos uso o incluso hasta lo que desperdiciamos. Sí, otro tema de lo que hablamos es que estamos conectadas, conectados, no nada más con las personas, sino con los animales, con la... Con todo el ecosistema, planetario, universo, o sea, estamos conectados. Entonces también es algo importante, ¿no? Usted echa basura, usted mata a un animal nada más porque está feo, o sea, usted hace algún tipo de cochinero, y no nada más es una cosa que impacta el área donde está sucediendo eso, nos impacta a todas las personas. Sí, por eso creo que es bien importante asumirnos como parte de un todo en el que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Sí, y eso también es autocuidado. Y la seguridad, acuérdense. Seguridad. Vale. Es correcto. Muy importante. Pues, Rox, nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos una vez más y... Suscríbanse. Y... ¡Ay, pásame mi bote, mi bote! Bueno, tú, 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 dale. No, tú, 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 dale. ¡Una, dos, tres! ¡Kan, kan por todas mis amigas! ¡Salud! ¡Salud con el lecónito! ¡Ja, ja, ja, ja!